Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por asistir esta tarde a estas conferencias. Yo voy a ser muy breve porque solamente voy a presentar a las dos ponentes que tenemos esta tarde aquí. Por una parte, Carolina Miguel Arroyo, co-comisaria de esta exposición, trabajadora incansable del Museo Romántico. Ella es licenciada en Historia del Arte y en Musicología también. Yo quería, porque creo que todavía no se lo he dicho, agradecerla. Bueno, si una de las cosas que ha tenido buena esta exposición es haber podido trabajar con ella realmente. Me ha enseñado muchas cosas, entre ellas que el mundo de las bibliotecas y de los archivos tienen cosas en común, pero formas de trabajo también diferentes, con lo cual es todo muy enriquecedor. Ella, y a través de ella he conocido también al resto de sus compañeras, han hecho que el Museo Romántico, que era un museo en parte menor, para qué no nos vamos a engañar, y que ahí estaba cerrado muchísimo tiempo, están haciendo un trabajo excelente de difusión de sus colecciones, de trabajos, de conectar con todo tipo de público. Y como no te lo he podido decir antes, pues te lo digo ahora, pues no se me va a olvidar. Que muchísimas gracias, porque me ha encantado trabajar contigo y ha sido una experiencia muy buena. Por otra parte, y no menos importante, está Antonia del Rey. Cuando hemos estado preparando la exposición, es cierto que sí que en algún momento teníamos en la cabeza, pues a lo mejor algún vídeo, alguna cosa proveniente de la filmoteca, pero no fue hasta que hablamos con ella cuando nos dimos cuenta realmente del interés y de la importancia que tiene el mundo audiovisual, la fotografía en movimiento, que son las películas, dentro del mundo del turismo. En realidad, en la exposición, yo no sé si han ido a verla, ponemos tres fragmentos muy cortitos de tres vídeos de distintas cuestiones relativas al turismo. Y yo creo que con esta conferencia lo que intentamos también un poco es cubrir ese hueco que nos ha quedado del cine y el turismo, que es igual de importante que la fotografía para todo el desarrollo de esta industria. Y solamente agradecerles a las dos enormemente su participación y que con estas conferencias cerramos un poco el ciclo de todas las actividades en torno a la exposición, a no ser que surja cualquier otra cosa, que para eso estaremos siempre ahí. ¿De acuerdo? Pues nada. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Voy a preparar un segundo esto. Bueno, gracias a María Teresa por las generosas palabras que me has dedicado. Para mí ha sido una experiencia increíble poder haber estado durante todo este año pasado trabajando aquí en la biblioteca, que ha sido mi segunda casa después del museo porque hemos compartido aquí muchísimas horas. Y ha sido para mí muy enriquecedor porque he podido conocer unas colecciones, no conocer, porque en parte ya las conocía, verlas de cerca, sentirlas, tocarlas, bucear por estos almacenes, de verdad que es un privilegio. Y tengo que agradecer a todo el personal de la Biblioteca Nacional como nos ha acogido y como nos sigue acogiendo. Y en especial a María Teresa, que ha sido mi compañera y, bueno, siempre nos quedará este trabajo como referente. Cuando María Teresa y yo comenzamos a preparar un poco los guiones de las dos exposiciones, porque saben que son dos, aquí hemos hecho un recorrido histórico desde los inicios del turismo hasta la guerra civil y en el Museo del Romanticismo se exhibe una parte que es los fondos fotográficos de la Comisaría Regia de Turismo. Pues bien, cuando estábamos ideando los guiones y viendo un poco qué tipo de piezas queríamos que representaran todas aquellas ideas que estábamos poniendo negro sobre blanco, nos dimos cuenta de que la fotografía era fundamental para ilustrar todo aquello que queríamos decir. Como les digo, la muestra del Museo del Romanticismo es enteramente fotográfica, pero aquí lo estuve calculando ayer por curiosidad y más del 25% es fotografía o tarjetas postales y demás, o sea, fondos que tienen imágenes reales, que era un poco lo que queríamos transmitir, ¿no? Ver a esa gente cómo era, cómo vestían, ver esos lugares, ver un poco cómo era la realidad de aquellos años. Y yo creo que la fotografía es un testigo de excepción para entenderlo. Cuando me planteé para esta charla, que era fotografía turística, bueno, pues estuve buceando un poco en la bibliografía existente. Para este periodo hay muy poco escrito, pero bueno, sí que puedo sacar algunas ideas que me pueden venir bien. Fotografía turística es la que se hace con finalidad de promoción turística. Es decir, todas las administraciones turísticas, distintos organismos, agencias y demás, toda esa documentación que van haciendo para poner las imágenes de los distintos lugares. Pero también, y es muy importante en el caso de España y cómo se han creado los archivos fotográficos turísticos, es la que ha nacido con otra finalidad, pero al final se ha rescatado para la promoción turística. Y por último, si han visto la exposición de esta sede, verán que acaba así, la fotografía que hacen los propios turistas, porque ellos son en realidad los protagonistas. Lo otro es administración turística, sugerencias, pero el turismo de verdad es el que hacen las personas. Es un campo inagotable. Tanto la fotografía como el turismo tienen muchísimas facetas, pueden ser estudiadas desde muchísimos puntos de vista. Así que, bueno, yo voy a dar un paseo un poco al hilo de las exposiciones, pero quiero decirles que se podría hablar muchísimo más desde puntos de vista muy diferentes, la antropología, la sociología, el arte. Y, bueno, yo voy a intentar hacer un recorrido histórico, pero quedaría muchísimo por decir. En realidad, hoy vivimos insertos en el mundo de la imagen. Quizá no somos conscientes de todas las imágenes que vemos a lo largo del día. Tenemos las imágenes a golpe de mano en nuestros dispositivos móviles, vamos en el metro y vemos carteles de todo tipo, la televisión con anuncios. Preparando esta conferencia pensé cuántas imágenes podemos llegar a ver al día, a lo largo del día. Y encontré, no sé si es cierta o no, una referencia en una revista de divulgación científica muy conocida, que un ciudadano en una ciudad normal, que ve la televisión, que camina por la calle y demás, ve al día una serie de 3.000 impactos publicitarios, perdón, que no me salía la palabra, que no era de promoción. Entre esos impactos publicitarios están los turísticos, pero vemos tantas imágenes en otros lugares, he oído que unas 5.000, que en realidad nuestro cerebro no capta prácticamente ni el 1%. De hecho, dicen los expertos que mucho menos del 1%. Pero en realidad, esta es nuestra visión de hoy en día y por eso la fotografía quizá nos es más lejana o los documentales que va a poner María Antonia del Rey, porque tenemos que retrotraernos a un momento de la historia en el que la imagen era muchísimo menos popular. Y les voy a contar una pequeña historia. En 1515 sale de Goa un barco con un regalo para el rey Manuel de Portugal, lleva un rinoceronte, un rinoceronte indio. El rey de Portugal se lo quiere ofrecer al Papa León XI. El barco naufraga es una historia muy triste y al pobre animal le llevan a su destino ya disecado. Pues bien, ya un experimentado durero, que nunca había visto un rinoceronte, basándose en un dibujo, hace esto. Es una imagen que ha estado aquí expuesta hace muy poco en la Biblioteca Nacional y lo que les quería contar con esto es que la imagen que muchas veces hemos tenido del mundo es la que nos han dado los artistas. Durante mucho tiempo, para muchas personas, un rinoceronte era así. Daba igual el rinoceronte indio que el rinoceronte africano, era así. En realidad, los rinocerontes no tienen escamas, no son de esa manera, pero es el rinoceronte que ha estado en el imaginario colectivo durante mucho tiempo. También esto nos habla del poder de la estampa para difundir todas las imágenes que de otra manera no se podían ver. Tenemos que pensar que antes, si nos ponemos en el siglo XIX, las calles no tenían apenas imágenes. Y eran los artistas, como decía, los que nos ofrecen esa visión del mundo. Pero los artistas nos dan la visión del mundo que ellos quieren darnos. Porque no es una visión realista ni objetiva, no tiene por qué serlo. Al contrario, son artistas. No buscan la mimesis, buscan su interpretación. Esta es una pintura de Eugenio Lucas que representa la traída de las aguas de Lozoya a Madrid. Una fiesta que se hizo, que puede ser verdad o puede no serlo, con motivo de la inauguración de una de las fuentes. Pues bien, cuatro años antes, Charles Clifford nos presenta esto. Es una imagen también relacionada con el canal de Isabel II, pero en este caso no es que solo cambie la técnica, es que la documentación que nos aportan una y otra son bien diferentes, desde un pintor costumbrista madrileño, que busca una exaltación de unos determinados valores, a una realidad gráfica que nos permite conocer cómo era entonces realmente la construcción de esta ingeniería. Hablaba de que antes no había casi imágenes en las calles. Estoy hablando de las que no eran religiosas, porque las iglesias y demás sí que tenían unas imágenes. Pero la fotografía, además, produce imágenes que son copias múltiples, con lo cual pueden llegar muy fácilmente al resto de sitios. Pensemos que los cuadros que hoy estamos tan acostumbrados a ver, en realidad la gente no tenía acceso a ellos. El Museo del Prado se abre en 1814, y unos determinados días de la semana, y solo para un determinado público. Es decir, apenas la gente puede tener acceso a esos fondos. Y si pensamos que la revista ilustrada, que puede ser un poco donde empiezan a surgir las imágenes, tiene un gran desarrollo en el siglo XIX, ¿quién leía esas revistas? Les doy unos datos. En 1841, el 75% de la población era analfabeta. En 1900, todavía más del 50% de la población no sabe leer. En este contexto es en el que tenemos que pensar la importancia que tuvo la fotografía. Y ahora ya, perdónenme esta introducción, quizá larga, pero es que me parece muy interesante para ver cómo cambió la fotografía la vida de todas aquellas personas. Un objeto íntimamente ligado al mundo del turismo son las guías de viaje. Las guías de viaje tienen que ser cómodas de llevar, baratas, porque al final es un libro que vamos a manejar, no es una edición que vayamos a guardar ni coleccionar normalmente. Tienen que ser útiles y económicas. La compañía Hachet hace en 1859 dos guías turísticas con fotografías. Son unos ejemplares tan caros que son de regalo para Isabel II y para Eugenia de Montijo. ¿Por qué eran tan caros? Porque para introducir esas fotografías tenían que positivarlas a un tamaño determinado, tenían que recortarlas, tenían que pegarlas en las guías. Esto hacía que un objeto que tiene que ser económico, asequible, se vuelva bastante complicado de adquirir. Por lo tanto, lo que van a hacer los editores de las guías es contratar a dibujantes que muchas veces se van a basar en las fotografías para insertar esos dibujos en las primeras guías de aquella época. Esto tiene un problema añadido, que lo comentaba el otro día Ana Moreno, al comentar que España estaba intentando luchar contra esa imagen romántica de país bárbaro, país salvaje, que se había dado en la literatura de viajes y que los pintores románticos europeos tanto habían difundido. Y muchas veces esas guías lo que hacían no solamente traducían al dibujo fotografías, sino que también introducían esos dibujos de esa España profunda, podemos decir. Pero en España, antes de que hubiera una administración turística, ya se está intentando luchar contra esa imagen. Y una muestra de ello es que a la Exposición Internacional de París de 1867 se lleva un álbum de Laurent, como queramos castellanizarlo, que pretende poner en valor las nuevas imágenes de España. Les traigo aquí, bueno, Laurent, me imagino que probablemente todos le conozcan porque fue uno de los grandes fotógrafos del siglo XIX, francés, llegó a España y tuvo una empresa que todavía hoy sigue siendo referente. Lo que les traigo es una muestra de los cuatro tipos de fotografía turística que se van a estar repitiendo a lo largo de la historia. Uno es las vistas de ciudades. En este caso he puesto una vista del río Segura, su paso por Orihuela, pero cualquier ciudad de España era susceptible de, bueno, ciudades y pueblos, susceptible de captarse. Otro eran los monumentos, que será el gran núcleo importante que va a tener desarrollo, sobre todo con el Patronato Nacional de Turismo. Luego, los tipos populares, que quizá ahora ya es una costumbre que hemos perdido, pero hasta los años 40 fue muy recurrente. Y, por último, las obras de arte. El archivo que cultivo, Laurent, es tan importante que sigue siendo una fuente de referencia documental, también artística, pero documental, para conocer muchas veces cómo era la España del siglo XIX. Si se fijan, no sé si se llega a leer, no, no se llega a leer, no está suficientemente nítido. Algunas están escritas los pies de foto en francés, lo que quiere decir que estaban hechas para un público que no era el español, un público foráneo, y eso ayudaba, sin duda, a dar a conocer esa imagen fuera de nuestras fronteras. Pero sí hubo un elemento que fue fundamental para la difusión de la imagen de España, fuera de España y también dentro, fue la fotografía estereoscópica. Fue una moda absolutamente revolucionaria. Se fundaron compañías, empezaron como en los años 60, el propio Laurent, por ejemplo, también hizo una serie de estereoscópicas, y se empezaron a hacer a lo largo y ancho de todo el mundo y se hacían al principio imágenes de este tipo en la que no vemos personas porque las cámaras no podían, bueno, tenían más problemas técnicos para captarlo y poco a poco se van convirtiendo en empresas que hacen series completas de distintos lugares. Esta es una de las fotografías que se puede ver con un visor en la exposición y, bueno, es ya de una empresa que compra todo tipo de imágenes de todo el mundo y las venden por doquier. Estas colecciones están a lo largo y ancho del planeta, como decía. Y, además, es curioso porque es el inicio de un fenómeno que está ahora muy de moda, que es la piratería, porque a todas estas industrias les resultaba muchísimo más económico copiar, volver a positivar las imágenes que ya habían hecho otras industrias que mandar a fotógrafos a recorrerse el mundo. Con lo cual, bueno, pues fue un fenómeno importante que dio lugar a muchos debates. Y también la fotografía es importante incluso en la documentación turística. Esto es un pasaporte de 1830, además gratuito para el que fuera pobre, como pueden leer ahí. Si se fijan, a la izquierda hay una serie de características, pelo, ojos, cara, ¿no? Porque al no existir la fotografía necesitaban describir de alguna forma a la persona que portaba este documento. Evidentemente, estas son unas descripciones subjetivas que se solucionan fácilmente con esto de aquí. La información que nos va a dar la fotografía es mucho más objetiva que la que pueda dar el funcionario encargado de cumplimentar esos datos. Pues bien, la fotografía durante los primeros años del siglo XX ha adquirido una dimensión muy importante, ya no es extraña para nadie y nosotros podemos utilizarla para reconstruir un poco la historia del turismo en nuestro país. Nos habla de los medios de transporte, de cómo eran las actividades turísticas que entonces se practicaban. Por ejemplo, el turismo de balnearios, de hoteles, la salud, la higiene. Esto, por ejemplo, nos habla del turismo de playa y además es una tarjeta postal de los hijos de Alfonso XIII. La tarjeta postal, que es el elemento que aúna fotografía y turismo. No voy a extenderme en el tema porque hay muchísima documentación escrita y quiero centrarme más en datos un poco más inéditos. Sí decirles que la primera postal ilustrada circula en España en 1872 y viene de la imprenta de Hauser y Menet, que será una de las referentes desde ese momento y prácticamente en todo el siglo XX. También nos hablan de los excursionistas del momento. Y perdónenme que no tengo foto, pero también hubo muchas mujeres viajeras, pioneras, que desde luego tuvieron gran valor, sobre todo por lo que suponía viajar sola en España en aquella época. Y quiero recordar a Ruth Matilda Anderson, cuya… yo creo que un par de fotografías se pueden ver en el catálogo, ¿verdad? Pues son unas fotografías de una calidad técnica impresionante y además, bueno, pues con todas las dificultades que la supuso sus viajes por España. Con lo cual me parecía de justicia citarla, aunque siento no tener ninguna imagen. Pero ya un poco la administración turística empieza a ser consciente, no ya con los sindicatos de turismo y asociaciones de forasteros y demás, que sí que la utilizan para imprimir sus folletos, revistas y demás, sino cuando ya se crean organismos con cierta entidad más grande, con una capacidad mayor, como es el caso de la Comisaría Regia del Turismo, fundada por Alfonso XIII en 1911 y que va a estar a la cabeza Benigno de la Vega en Clan, Marqués de la Vega en Clan y a la sazón fundador del Museo Romántico. ¿Por qué le elige? Le elige porque, aparte de que tienen una estrecha amistad, proviene de unos círculos aristocráticos y tiene contacto con las personalidades intelectuales y artísticas de la época. Vemos, por ejemplo, aquí dos de las fotografías que se pueden ver en la exposición del Museo del Romanticismo. Entre sus amigos estaba Joaquín Sorolla, pintores americanos, y también una figura que será uno de los grandes benefactores para el arte hispánico, que es Sir Archer Huntington, fundador de la Hispanic Society. Esta amistad, en parte, la tenemos que celebrar porque difundió mucho nuestra cultura, pero también al Marqués. Yo aquí le tiraría de las orejas porque le mandó una cantidad de fotografía excepcional. La mejor colección de Castellano Alguacil la tiene la Hispanic Society, fotografía estereoscópica. Es decir, está muy bien que la conozcan en Nueva York, pero es una pena que no la tengamos nosotros. El Marqués, he dicho que fue el fundador del Museo Romántico. Esta fotografía la he querido traer porque es como el inicio de la relación entre el Museo y la Biblioteca Nacional, porque el Germen del Museo fue una exposición que se hizo aquí en 1921 en esta institución y que se llamó Tres Salas del Museo Romántico. Esta fotografía es de Mariano Moreno, uno de los grandes fotógrafos de la época, con quien el Marqués trabajará a lo largo de su carrera. Fundará otros museos, como el Museo del Greco, que es el primero que hace, por iniciativa de uno de sus grandes amigos, Cosío. También el Museo Casa Cervantes de Valladolid. Además, tiene asociada a la comisaría una serie de actividades que tiene que llevar a cabo, como la recuperación del patrimonio, la mejora de los alojamientos y demás. De todo eso, se conserva en el museo una documentación fotográfica impresionante. De hecho, estamos trabajando en ella, pero nos falta todavía mucho, pero yo calculo que más de un tercio de la colección fotográfica del museo, si no mucho más incluso, proviene de estos fondos de la Comisaría Regia de Turismo. Nos permite rastrear las actividades que llevó la comisaría. No me quiero extender en estas actividades porque si van a la muestra del museo, a la exposición de la sede de allí, verán que está bastante explicado, entonces prefiero que lo vean. Pero sí que vemos en algunos de los materiales las preocupaciones. Por ejemplo, tuvo una gran predilección por los tipos populares. Esta fue una de las imágenes, bueno, de las postales que se hicieron con motivo de una exposición internacional que se celebró en Londres en 1914. También llevó a cabo visitas oficiales. Esta es la recepción al primer ministro francés. Y, por ejemplo, veamos en la fotografía de la derecha que hay varios fotógrafos tomando fotografías. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en el archivo es que era un organismo, perdón, en el archivo, no en el museo, es que la Comisaría Regia era un organismo un poco orgánico, digamos, que no tenía demasiado estructurada su fórmula de trabajo y eso hace que hayamos perdido muchos de los nombres de los fotógrafos. De hecho, estas imágenes se conservan muy parecidas en otras instituciones que sí conservan los nombres y demás, pero nosotros no. Las exposiciones serán una de las atribuciones esenciales, pero les traigo esta imagen porque muchísimas de estas fotografías que se ven en la exposición se conservan en la colección del museo. Muchas están expuestas, bueno, alguna está expuesta, de hecho. Lo que pasa es que, como iban haciendo diferentes exposiciones, ampliaban en diferentes tamaños y demás, lo cual tenemos diferentes versiones. Pero, bueno, sí que me interesa que las vean porque ese es un poco el espíritu de la Comisaría Regia de Turismo y la importancia que le daban a la fotografía, de hacer exposiciones únicamente fotográficas. Para que vean la importancia, en 1915 escribe una carta a José Canaleja, se la escribe el Marqués, dándole el presupuesto para ese año y dice en el segundo concepto para carteles y fotografías para fijarlos en las estaciones, oficinas y agencias de ferrocarriles extranjeros y españoles. Subvención a periódicos, folletos de las regiones, ciudades y monumentos y de nuestros sitios más pintorescos, trajes, costumbres y fiestas típicas. Material para diapositivas, linternas, clichés, cintas cinematográficas, etc. 24.999 pesetas. Es decir, dentro del presupuesto había tres conceptos y este es uno de ellos, para que vean la importancia que tiene todo este material para este organismo. Pero es que, unos años después, en 1926, para la exposición internacional de Filadelfia, conservamos una lista del material que se envió allí y vemos los números, pensando que es 1926, que es un viaje transatlántico, a mí me parecen bastante considerables. 6.000 números entre folletos fotografías, otras 1.000 fotografías de 13 por 18 para repartir, 10.000 reproducciones de cuadros de nuestros museos para la propaganda del Museo del Prado, 100 ampliaciones de vistas de museos de España, 35.000 postales de diferentes ciudades. Como ven, las cifras que se manejan, pensando que era un organismo, que no acaba de ser un organismo con un presupuesto grande, que el marqués muchas veces tiene que poner de su propio bolsillo para costear estas actividades, sin duda hace esfuerzos enormes para difundir a través, sobre todo, del material fotográfico. Trabaja con fotógrafos de renombre, como Wunderlich, Moreno, el que ya hemos visto, y luego fotógrafos locales con los que va a mantener un contacto. Lamentablemente, no se conservan muchos registros de archivo que nos puedan enseñar un poco los procedimientos de trabajo, de cómo hacían. Y luego, además, las publicaciones de la época no nos ayudan porque estas fotografías, más que por su valor artístico o documental, se consideraban muchas veces apoyo gráfico. Entonces, en las diferentes publicaciones de este momento no se conservan ni los nombres de los fotógrafos. Y ahora quiero mostrarles una curiosidad, un acertijo. Vean esta imagen de la biblioteca de la Casa Cervantes de Valladolid. Y vean esta otra, que es una tarjeta postal que editó la Casa Hauser y Mene para dar a conocer toda la obra que se había hecho en esta imagen. No sé si se han dado cuenta. Se las pongo juntas. Y es que ya en esta época habían hecho una especie de Photoshop porque evidentemente era muy complicado mostrar unas imágenes de una de las iniciativas de la Comisaría Regia de Turismo en la que había estado implicado personalmente Alfonso XIII sin poner una imagen que presidiera la biblioteca. Era una curiosidad. Será el Patronato Nacional de Turismo que viene a sustituir a la Comisaría Regia de Turismo El órgano que de verdad ya cree un archivo fotográfico sistematizado un archivo que se conserva en su mayor parte en el Archivo General de la Administración del Estado en Alcalá de Henares y que consta para que se hagan una idea de más de 8.000 fondos fotográficos. Nos da idea del material que se estaba manejando. Por ejemplo nos dan muchísima información de cómo eran sus oficinas de turismo. Traigo estas dos imágenes para que vean el contraste de cómo eran unas y cómo era la de Barcelona que sigue siendo a día de hoy absolutamente moderna. También de las oficinas de turismo que se van a que se van a diseminar en las principales capitales en Nueva York Roma Múnich París pero sobre todo el legado fundamental del patronato a la fotografía es todo el catálogo monumental que van formando. En este momento sobre todo de la época ya del patronato republicano se conservan muchos archivos se conservan en el archivo muchos registros de su manera de trabajar con los fotógrafos y nos da muchísima información de cómo se gestionó este archivo de cómo se creó y de cómo se iba gestionando. Les leo por ejemplo un telegrama que le envían a un fotógrafo apellidado Rollo de Valencia y le dicen así rogamosles procure proporcionarnos inmediatamente con nota importante buena fotografía rama naranjo viéndose bien las naranjas. O por ejemplo al archivo más de Barcelona les dicen rogamos a ustedes que nos enviasen una copia de los clichés que les parezcan turísticamente interesantes paisajes o vistas de entre los que tengan de la costa española del Mediterráneo con objeto de hacerles un pedido. Es decir muchas veces hacían encargos otras veces pedían ya a un archivo que tenía ya unas colecciones increíbles como el archivo más que fuera completando todas aquellas vistas. como las nuevas tecnologías son maravillosas tenemos todo ese catálogo disponible online a través de la página web del archivo general de la administración de Laga y que lo pueden ver en Google Earth pueden buscar por toda la nómina de fotógrafos por las diferentes ciudades por los temas es espectacular y como está disponible en internet les invito a que lo vean ahí. La guerra civil supone que el Estado se resquebraja en dos mitades a todos los niveles en el turismo también. El patronato nacional de turismo con ese nombre va a quedar en el bando republicano y esta es la última oficina que tiene este patronato aquí en Madrid. Ellos van a utilizar la fotografía para para quejarse de cómo un patrimonio que llevan muchos años dando a conocer intentando salvar intentando documentar pues se está destruyendo e insertan estas imágenes les traigo carteles pero también hacen folletos exponiendo un poco cómo nos estaba cuidando en absoluto de este patrimonio. Mientras tanto en el Bando Nacional se crea el Servicio Nacional de Turismo y tienen una idea que bueno muchas personas nos han comentado que les ha llamado mucho la atención en esta parte en la exposición porque quizá no era de las más conocidas y son las llamadas rutas de guerra que bueno pues que forma la administración un poco para dar a conocer cómo han quedado los los distintas las distintas regiones una vez que bueno pues ya el Bando Nacional se ha hecho cargo de ellas. Lo que hacen son folletos de todo tipo mostrando imágenes en las que se ve una España plácida y demás fotografías de los excursionistas durante estos periplos pero aquí a mí me cabe preguntarme una cosa ¿realmente esto es fotografía turística o esto ya es propaganda política? Yo me quedo ya con la segunda y bueno es una pena porque en realidad la guerra civil supone que una administración que estaba funcionando con un rendimiento tan bueno como era el patronato nacional de turismo de repente pues va a dejar de funcionar y esa época dorada pues va a desaparecer sin embargo a mí no me gusta acabar la historia con la guerra civil ya en la exposición nos pasó lo mismo es un momento del que no hay que estar orgulloso y como decía el tercer grupo de fotografías turísticas y a mí realmente el que más información creo que nos puede dar es el de las fotografías de turistas encontramos dos grupos bien las fotografías que se hacen a lo largo de de los viajes hechas por fotógrafos profesionales como en este caso que probablemente sería el fotógrafo de este balneario porque he encontrado al autor haciendo fotografías de otras personas en el mismo lugar o lo que Sánchez Vigil muy acertadamente llama las colecciones invisibles que son todos aquellos álbumes familiares que se conservan en el ámbito doméstico muchas veces que son las fotografías de los verdaderos turistas porque las administraciones proponen pero los turistas disponen y son los que viven de este turismo propuesto y son los que lo experimentan y además la democratización del viaje también coincide con la democratización de la fotografía la fotografía amateur tiene un amplísimo desarrollo porque ya cualquiera se puede comprar la cámara puede comprar sus películas y puede hacer fotos a todas aquellas cosas que le parezcan interesantes y bueno simplemente acabar con una reflexión buscando la documentación para esta charla en distintos lugares he oído hablar de que bueno que era una fotografía la que se conservaba en España expresivamente documental monumental yo creo que todavía no se ha puesto en el lugar que le corresponde creo que hay fotografía de gran calidad fotografía que la tenemos que mirar también con ojos artísticos porque los fotógrafos no son máquinas que reproducen con una cámara lo que ven sino que también hacen un trabajo intelectual y bueno creo que se merece que le demos más otra mirada y con esto acabo muchísimas gracias a todos ahora ya directamente va Antonia las preguntas preferimos que se hagan una vez que Antonia haya acabado y entonces ya podemos ya entrar en un diálogo con ustedes para no no quitar tiempo a ninguno de los dos ponentes ¿cómo bajo esto? ah sí aquí lo veo aquí lo veo bien pues buenas tardes antes de empezar mi intervención yo voy a felicitar a María Teresa Ríos y a Carolina Miguel por la magnífica exposición que han comisariado que merece la pena verla con detenimiento y en la que se nota la ilusión además de mucho trabajo que han puesto también quiero dar las gracias a la Biblioteca Nacional por haberme invitado a este acto estoy verdaderamente feliz de estar aquí y hasta un poco emocionada en este espacio que para mí es pues es casi sagrado y en el que he invertido tantas horas de mi vida investigando y pienso seguir invirtiendo ahora en este nuevo papel de conferenciarte no me he visto nunca veremos a ver cómo lo resuelvo en principio les diré que voy a apoyarme en el texto escrito voy a leer la exposición para ajustarme bastante al tiempo pero como hay muchos algunos ejemplos de clips de los documentales turísticos de principios de siglo de los que les voy a hablar espero que no se haga muy aburrido bien pues para iniciar la conferencia empezaré señalando la estrecha vinculación existente entre el cine y el turismo ya desde sus orígenes son dos prácticas culturales dos industrias culturales como se dice ahora que surgen que surgen en el siglo XIX con 50 años de diferencia las dos están vinculadas al movimiento a la velocidad y a la mirada por razones obvias que no necesito explicarles pero en el caso del cine sin el movimiento la rapidez con la que los fotogramas pasan a través del objetivo de la cámara y se proyectan después en la pantalla no conseguiríamos la imagen animada y sin la mirada del espectador el espectáculo cine no existiría la mirada del espectador cinematográfico escudriña observa atentamente y capta todo aquello que la pantalla le sirve ante sus ojos lo mismo hace el turista cuando viaja mira observa se fija en los pequeños detalles y en todo aquello que es originario del espacio por donde el turista pasa ya ni siquiera percibe entonces la mirada es fundamental en las dos actividades pero que significaba el turismo a principios del siglo XX cuando el cinematógrafo estaba dando sus primeros pasos bueno pues los viajeros de los siglos anteriores se habían convertido se habían transformado en turistas ¿por qué? porque había ya una industria que se encargaba de planificar de organizar y ya viajar significaba de acuerdo hacerlo de acuerdo con un plan previo con una ruta establecida con una agencia de viajes que respaldaba y organizaba esa actividad partiendo ya de la seguridad de tener unos lugares de residencia contratados de tener guías turísticas humanas o en libros que nos iban a explicar todo aquello que queríamos ver y además algo muy importante el viaje turístico está pautado con unas fechas de inicio y de final que están previamente acordadas de manera que hay poca opción para la aventura y poca opción para grandes sobresaltos está todo medido y organizado pero en cualquier caso el turismo se trataba a principios del siglo XX de una actividad minoritaria restringida a las élites con medios económicos su práctica estaba vinculada al ferrocarril y al desarrollo de la red ferroviaria los itinerarios turísticos se ajustaban a las disponibilidades de esa red y en el caso de España la línea ferroviaria principal marcaba el itinerario Barcelona Zaragoza Madrid y Sevilla desde estas grandes ciudades por vías secundarias se podía acceder a otras ciudades que eran interesantes destinos turísticos pensemos por ejemplo en la ciudad de Burgos a la que bien se podía acceder desde Zaragoza bien en automóvil o bien en redes ferroviarias secundarias pensemos por ejemplo en el caso de Toledo a donde se accedía a partir de Madrid dicho esto preguntémonos ahora que espacio ocupaba el cinematógrafo en aquella sociedad y de que forma era consumido el cine era un espectáculo popular dirigido a las gentes más sencillas el lenguaje de las imágenes era universal uno podía ser iletrado daba lo mismo porque al principio en los primeros tiempos el cine no contaba no contaba con rótulos perdón sino con un explicador que se situaba al lado de la pantalla y ponía toda su fantasía para subrayar los aspectos que le parecían relevantes en las imágenes las películas como eran mudas y las imágenes las podían ser interpretadas por todos pues podían ser divulgadas por todos los países con la perfecta comprensión de todos aquellos que las veían ¿qué hacía el público oculto? pues no le apetecía demasiado asistir a esas sesiones multitudinarias bulliciosas en donde las películas se proyectaban en locales no demasiado higiénicos y no demasiado cómodos el público oculto prefería espectáculos de mayor nivel artístico el teatro la ópera la danza necesitaba algo más complejo y sobre todo en salas suntuosas en espacios que se ajustaran a su categoría social las primeras películas fueron de naturaleza documental se llamaban vistas de ahí toma vistas como se llamó mucho tiempo a la cámara cinematográfica y abarcaban temas muy variados esencialmente todo lo que se consideraba de interés era susceptible de ser filmado eventos sociales festivos religiosos sucesos y acontecimientos oficiales cumplían así el papel de noticiarios en un mundo donde la radio y la televisión aún no existían al mismo tiempo servían de escaparates para exhibir las bellezas naturales y arquitectónicas de los distintos países por los que circulaban los que circulaban así pues las pantallas empezaron pronto a ser ventanas desde las que avistar los diversos rincones de la geografía mundial y de este modo surgió la práctica del turismo virtual a través de las imágenes que se servían en las pantallas aunque el término virtual no era de uso cotidiano como hoy en día por lo que respecta al turismo la existencia de los viajes virtuales era una realidad sin moverse de su butaca el humilde espectador podía recorrer el mundo merced a la ubicuidad de la cámara podía conocer Tokio París el parlamento londinense etc el objetivo de la cámara era sus ojos la cámara sí podía moverse era ubicua los camarógrafos se trasladaban por los distintos países y semanas o meses después aquello se servía en las pantallas de manera que ese objetivo se convertía en el ojo de los espectadores en realidad desde siglos anteriores los relatos de viajes siempre se habían apoyado en las imágenes estáticas pictóricas o fotográficas como nos ha contado Carolina pero el cine aportó un excepcional plus de realismo a partir del movimiento de sus imágenes que parecían captar el aliento de la vida misma esa era la diferencia España como destino turístico empezó a configurarse por aquellos años de finales del 800 su incorporación al circuito turístico europeo fue muy tardía bueno no muy tardía digamos tardía la agencia Thomas Cook pionera en la organización de tours organizados la incluyó en esos tours hacia 1872 casi una década después de Suiza por ejemplo y la firma Baedecker que era pionera en la edición de guías turísticas no publicó una sobre España y Portugal hasta 1898 más de 30 años después de las que había dedicado al país elbético o a Italia puesto que las primeras vistas sobre España que filmaron los enviados de los Lumié fueron en 1896 podemos y esas vistas recogían salida de los toreros de la plaza de las ventas pase de guardia en las puertas del palacio real algunas calles o ambientes de la capital de Madrid bien pues podemos afirmar por las fechas y este es un dato muy importante que el cine actuó como reclamo de atracción de viajeros hacia España antes de que lo hicieran las guías editadas por la industria turística hoy sabemos que hacia 1900 solo en el ámbito español el volumen de producción de vistas urbanas y paisajísticas suponía el 21,6% del total y si a ello le añadimos el 12% que sumaban las escenas costumbristas como danzas corridas y demás festejos populares tenemos que más de un tercio de la primitiva producción cinematográfica estaba orientado hacia motivos que podían considerarse atractivos turísticos eso no significa necesariamente que dicha producción estuviera planificada de forma institucional en absoluto más bien debemos suponer que surgió de forma natural en virtud de la diversificación temática que aquel cine necesitaba y de la lógica inherente a la expansión de las imágenes animadas así debió ir surgiendo una demanda de películas turísticas es decir proyectadas para captar el interés de los futuros viajeros y a principios de la década de 1910 nos encontramos con que la poderosa firma francesa Paté encarga a segundo de Chomón una serie de películas sobre España Chomón el gran cineasta Chomón conocido por todos como el genio de los efectos especiales de las fantasmagorías de los trucajes que está escrito su nombre con letras de oro en la historia del cine mundial en aquellos años estaba en Barcelona y pretendía crear su propia firma productora y su propia empresa cinematográfica pero era delegado de la Casa Paté con la que ya había trabajado antes y es de esta casa de la que recibe el encargo entonces alguno de los títulos que hizo en esta colección que le pidieron fue Gerona la Venecia Española Gerona no es Venecia pero Chomón era muy listo y sabía que Venecia era un destino turístico ya consolidado que hizo el único río que atraviesa Gerona lo filmó desde diferentes perspectivas y diferentes lugares de manera que parecían diversos canales la ciudad de los canales y no se contentó con eso sino que terminó el cortometraje con el lago de Bañolas y una puesta de sol imitando la laguna de Venecia Bañolas está lejos de Gerona pero ya empezaban los trucos ya empezaba la manipulación cinematográfica y ahí está el montaje y ahí está el truco nada es la realidad el cine siempre construye la realidad no es la realidad bien de esas películitas todas ellas seguían un poco potenciaban un turismo cultural que era el que potenciaba la guía Baidecker turismo de monumentos turismo de museos etcétera pero vamos a detenernos en una de estas películas que es una joya y que es Burgos se trata de una película que está coloreada Chomón inventó un sistema de coloreado de películas que llamó Cinema Coloris y que luego la Paté le compró es un caso insólito es poco frecuente lo interesante de Burgos es que ya desde el mismo título está concebida como un viaje virtual vamos a ver fíjense estos son los créditos que le ha puesto después la filmoteca pero el título de la película viene ahora ya tenemos ahí que está avisando es un viaje no es una película y segundo de Chomón lo que hace es con esta película crear un viaje de un día un viaje que está perfectamente organizado empieza con el inicio del día y va a terminar con la puesta de sol es una ruta por Burgos desde extramuros desde los exteriores de la ciudad pasamos al interior y vamos visitando los monumentos pero no se ajusta solo a los monumentos sino que toma datos de vida llena todos sus planos de los habitantes de la ciudad esta es la puerta de San Estebas seguimos extramuros y vamos a pasar dentro y quiero que vean esto ay Dios mío se me ha ido discúlpenme quería mostrarles un plano que no tiene desperdicio vamos a ver avanzamos un poquito estamos aquí así esto es el principio es que luego hay otros que se parecen habla de la villa de San Esteban aquí los rótulos cumplen cumplen el mismo papel que los parlamentos de un guía ante los turistas va nombrando los monumentos va diciendo de qué siglo son va describiendo sus cualidades artísticas y entonces Chomón sabía muy bien que estos documentales iban a exhibirse en el extranjero por lo tanto conocía también perfectamente había habido en Francia la imagen que en el exterior se tenía de España un país anclado en sus tradiciones ahora fíjense qué plano naturalmente esto está preparado no va a pasar la gente Chomón va a tener ahí su cámara y de pronto va a llegar allí nada menos que un cura un guardia civil y después toda la población entonces con esto él está describiendo esa España esa España religiosa esa España con esa figura característica del guardia civil que ya se conocía desde el siglo anterior y toda esa gente especialmente pues muy vinculada a lo rural que representa todo el público que continúa bien seguimos vamos a ver ya no pararé mucho más porque entonces me voy a alargar mucho me encantaría seguir parando pero piensen que todo esto está organizado por la mano del director que nada es casual presenta ahora el monasterio de las huelgas y siempre con fotografías que recuerdan mucho a las postales turísticas también piensen que él necesita crear grandes planos generales que tampoco puede disponer de muchos movimientos de cámara entonces las cámaras serán muy pesadas va presentando los monumentos y tenemos la plaza de la libertad otro elemento característico con todos los carros parados ahí no va a buscar vías por la que circule algún automóvil para marcar algún signo de modernidad no le interesa eso le interesa mostrar la España estereotipada la España pintoresca la España pues un poco que en extranjero piensa que existe entonces todo está en ese sentido muy calculado seguimos con los monumentos de la ciudad y vamos a pasar enseguida a la catedral a la que dedica muchos más planos porque es el monumento central como él dice una de las maravillas de España en la que se trabajó durante 300 años la va a mostrar siempre desde fuera en el exterior pero no puede renunciar a mostrar el burrito entonces tenemos el plano del burrito que es muy muy interesante y después ya la catedral otra vez no podía tomar vistas en el interior no por prohibición sino porque necesitaba luz entonces la iluminación que ahora poseen los cineastas no la poseían entonces para aquellos espacios y aquella altura va presentando también como tiene la catedral un cimborrio octogonal que fue hecho por Felipe de Borgoña entonces aquí ya interesa porque son franceses especialmente los que van a ver la película les está dando datos también por eso y seguimos viendo el elemento humano muchos niños a veces la gente mira hacia la cámara aunque Chomón seguramente les ha advertido que no lo hagan y vuelve a mostrarnos ya lo que es ya la ciudad más urbana menos con mucho movimiento este gran plano general siempre la catedral dominándolo todo como la joya arquitectónica de Burgos ya estamos está terminando la película pero me llama mucho la atención que no se ve ni un automóvil es verdad es 1911 pero automóviles ya había y no se ve ninguno no quiero pensar que Chomón les prohibiera pasar por allí es que debería haber muy pocos sin embargo la modernidad se le va a colar aunque él no lo pretenda por un resquicio que lo vamos a ver ahora y ustedes se van a dar cuenta enseguida del resquicio que es si yo soy capaz de parar la imagen y si no bueno ahí está la modernidad ese carrito de bebé elegantísimo esa doncella perfectamente uniformada esos niños bien vestidos están hablando de otra España ya no es la España rural están hablando de otras clases otros sectores sociales y otros adelantos y otra forma de vivir está terminando el documental con el este pequeño estanque del parque de Burgos y enseguida llegamos a la puesta de sol porque el día ha terminado y también la visita turística bien entonces este documental es una joya naturalmente y la modernidad de costumbres se le ha colado no habría que haber hablado con él si realmente ese era su interés pero es que cuando vemos los demás documentales también siempre insiste en ese tipismo y no solo lo hace él lo hacen otros documentales como ya veremos con la llegada de los años 20 las cosas empezaron a cambiar el cine cobró un enorme auge hasta convertirse en el pasatiempo popular por excelencia por otra parte durante el gobierno del general Primo de Rivera el país vivirá unos años de desarrollo notable en las infraestructuras y tanto las instituciones como la iniciativa particular estaban decididas a promocionar España para atraer visitantes a aquellas zonas de la geografía nacional consideradas susceptibles de interesar a los potenciales viajeros una de ellas fue la isla de Mallorca donde precisamente habían surgido las primeras voces defensoras del turismo organizado como una fuente de riqueza ya en 1903 para defender esa idea el mallorquín Bartomeu Amengual había escrito la industria de los forasteros refiriéndose a los beneficios del turismo Mallorca era conocida entonces como la isla de la calma y tenía muy pocos turistas esencialmente británicos que mayores que iban a descansar a la isla pero en los años 20 entró en una fase de lanzamiento como destino turístico que la convertiría en un lugar ideal para el turista emergente y como era ese turista emergente pues era algo diferente al de la década anterior ya no era el turista que quería hacer turismo cultural le interesaba mucho el turismo de naturaleza en los años 20 los avances tecnológicos habían ido muy rápido estaba el automóvil estaba el concepto de velocidad y estaba el concepto de deporte y el turismo ya era como un deporte por lo tanto salir a naturaleza caminar circular con los coches los ciclomotores etcétera era algo muy valorado bien pues la producción cinematográfica mallorquina evidencia con mucha claridad la vertiente instrumental de las películas que se concebían como vía promocional de destinos turísticos vamos a ver unos clips de una película representativa de esta tendencia que es un documental se llama Mallorca es del año 1927 y gracias al impulso de Josep María Berger y Inás pues se pudo filmar con un operador de la Casa Gomón que trajeron de Francia e incluso llegaron a componer una banda sonora que se llamaba Aires y Danzas de Mallorca para que sonara mientras la película era proyectada nosotros no estamos acostumbrados a ver hoy cine mudo pensamos que era mudo pero no es así así es como le llamamos porque las películas no tenían la banda sonora incorporada pero las sesiones de cine un poco serias siempre iban acompañadas o bien de la música de una pianola o bien de una banda de música que podía tener una partitura expresamente compuesta para la proyección el itinerario del documental voy a ir hablando mientras vemos las imágenes como es muda me puedo permitir ese lujo el itinerario del documental se detiene largamente en la ciudad de Palma haciendo una exhaustiva descripción de sus monumentos también atiende a las poblaciones más pintorescas del llano y de la montaña a las viñas señoriales y a los castillos diseminados por el paisaje y finalmente la costa privilegiando lo escarpado las cuevas las gargantas los torrentes todo eso está en el documental que dura 90 minutos pero también el elemento humano es muy importante y se presenta desde una mirada que apuesta por lo genuino presenta desde una por aquello que se caracteriza que es más característico vemos a ancianos payeses con atavíos típicos vemos a viejas hilanderas a trabajadores dedicados a los oficios tradicionales a labradores que trillan a campesinos que vendimian o pisan la uva en los lagares o incluso escenas de bailes populares la selección de motivos está expresamente orientada a reforzar el estereotipo fíjense en esta pareja de payeses están quietos como figuras de museo etnográfico absolutamente encantados con total complicidad pero está impostado puesto que esas vestimentas con las plegaduras se ven los dobleces están sacadas del baúl no son las que llevaban ya las personas ni siquiera los mayores están vestidos así porque están convencidos de que deben hacerlo para que los turistas admiren sus encantos estas muchachas sí coinciden más con lo que debería ser la indumentaria del momento entonces vamos a ver otro clip también sigo porque son realmente curiosísimos este se llama Las Canteras supuestamente va a interesarse por ello pero fíjense la cámara en una panorámica insólita lo que sigue es al trolebus que es un elemento de modernidad entonces la cámara se enamora de la modernidad aunque el director quiera mostrar a los canteros no acerca no les toma otro plano desde otra perspectiva sino el trolebus también la modernidad se cuela indudablemente había otra Mallorca no era solo la Mallorca turística son los años 20 España está en pleno desarrollo Mallorca es una ciudad completamente viva y sin embargo se opta por estos motivos porque piensan que como diríamos ahora venden más el destino volvemos otra vez al estereotipo sobre España a los personajes anónimos que habitan la película parecen adquirir o dárseles un estatuto misto de sujetos objetos que como piezas de museo detenidas en el tiempo pues están en una actitud especialmente atractiva para la mirada turística con ello se encargan de certificar el esotismo del paraíso mallorquín desde una quietud donde lo genuino lo natural y lo primigenio estarían a salvo de los embates transformadores de la modernidad pero es curiosa esta figura ya han visto como estaba mirando a la cámara y entonces cuando el camarógrafo le dice ahora entonces se pone a picar el garbanzo claro es todo muy ingenuo ahora los documentales pasa lo mismo que entonces pero ahora esos fragmentos de película los quitarían naturalmente entonces es muy ingenuo y por lo tanto descubren el digamos podemos hacer aquí un poco de metalenguaje pero de eso se trata precisamente del valor que tienen estos documentales como nos entre las los intereses que los crearon se cuela de pronto todo lo que es el aparato que los está creando y la intención y esa intención se ve perfectamente en el último rótulo del cortometraje que está lleno de unos rótulos larguísimos muy dentro de la retórica modernista fíjense lo que dice el rótulo no oculta las intenciones del documental vamos a ver bueno no sé por qué ahora ahí lo tienen no tengo yo que añadir nada más porque lo dejan bien claro dicen si esto ha sido una invitación al viaje nos damos por satisfechos o sea lo que quieren es publicitar su tierra bien vamos a pasar a los años 30 y estoy terminando con la llegada de los años 30 y la instauración de la segunda república el cine autóctono experimentó un notable desarrollo los jóvenes cineastas del momento cansados de la imagen deformada de la cultura española que ofrecía el cine extranjero quisieron hacer películas de calidad desde las que mostraron una España más genuina muchos de ellos creían incluso y profundamente en la capacidad del cine para transformar la sociedad en ese ambiente el documental se convirtió en el espacio idóneo desde el que explorar el país si bien es verdad que el gobierno republicano no logró mantener el desarrollo turístico que se había dado en la década precedente y la cifra de visitantes se estancó las razones para ello habría que buscarlas en la crisis económica que se daba en los países del entorno y en el clima de inseguridad y desorden social que se vivió en España durante el periodo con todo aquellos años se caracterizaron por una gran producción de documentales que compusieron un amplio fresco de los paisajes las gentes y las costumbres españolas casi siempre vistas desde una perspectiva etnográfica que no impedía destacar los cambios de todo orden que estaban imponiendo los logros del progreso en general estos documentales cuyo carácter podríamos calificar de etnoturísticos iban dirigidos a los propios españoles ofreciéndoles la oportunidad de descubrir su propio país es el caso de Portierras de Zamora que está filmada en 1933 por Fernando López Géptener y donde se combinan los paisajes y enclaves arquitectónicos más atractivos con aspectos de la vida cotidiana de sus gentes mostrando a los paisanos con sus indumentarias características y ocupados en sus tareas pero ¿cuál es la diferencia este entre documental entre este documental y el anterior? pues que aquí ya lo que se quiere marcar es una España en progreso entonces se va a mostrar esos aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de los pueblecitos de Zamora pero se dice que viven en condiciones precarias que esa no es vida que eso es estar detenidos en el tiempo el documental apuesta por la modernidad y después muestra los logros que el gobierno estaba haciendo en cuanto a avances para la mejora social y el progreso del país vamos a ver la pueblica aldea situada en la comprensia de la lista y del eslam hoy desaparecida bajo las aguas su vida era mísera y penosa sus habitaciones antihigiénicas y raquíticas su existencia primitiva y quieta lejos del progreso y de la civilización y de la civilización en la iglesia No estés tan triste, dame su amado, no estés tan triste, dame su amado, no estés tan triste, dame su amado, Las costumbres de estas gentes de Aliste son plácidas, de égloga e insensibles a la marcha del tiempo. Transcurren hoy lo mismo que si no se conocieran la electricidad y el autogiro. Este es uno de los nuevos puentes, el de Manzanal del Barco, situado a 20 kilómetros de la presa. Sus pilares centrales tienen 70 metros de altura. Este gran puente tiene cerca de un kilómetro de largo y sus fantásticas dimensiones pueden apreciarse comparándolo con el puente antiguo, que parece un pigmeo apenas visible, sepultado a una profundidad de 50 metros. Bueno, aquí pasamos, terminamos ya con esto. Un caso muy distinto, y tengo que contarlo porque es muy relevante, es el de la Ruta de Guadalupe. Se filmó en 1985 por Fernando Méndez Leite von Hafe. Se trata de una road movie que desde su primer plano está definiéndose como documental turístico e invitando al espectador a que se haga partícipe del recorrido que emprenden sus personajes. Una pareja madrileña acomodada, debemos suponerlos por su aspecto, por el coche que llevan de la burguesía ilustrada, que realiza un recorrido turístico entre Madrid y Guadalupe. En él vemos por primera vez a dos turistas en acción. Además, la voz en off del narrador utiliza constantemente la primera persona del plural, utilizando ese nosotros inclusivo en el que el espectador queda definido como sujeto y partícipe de ese viaje. Volvemos a lo del viaje virtual. Como un turista virtual que a través de la pantalla va a acompañarlos en su recorrido. Allí la cámara se independiza de la mirada de los personajes para dar información suplementaria a los turistas virtuales, que son los espectadores, y donde la mujer se incorpora de forma muy activa en la película, fíjense en el personaje femenino, tomando fotografías de todo lo que ve, mientras el hombre es el encargado de conducir el vehículo. Con la perspectiva del tiempo, los documentales vistos nos muestran también las distancias abismales habidas tanto entre los diferentes sectores sociales como entre el mundo rural y urbano de aquella España que luchaba por modernizarse e invocaba al turismo como uno de los medios para lograrlo. Vamos a ver, son muy cortitos estos clips y ya terminamos. Mañana de espléndido sol madrileño. No sé qué descapotable llevan. En el año 35. Abandonamos la capital de España con rumbo al monasterio de Santa María de Guadalupe. Detrás queda la clásica Puerta de Alcalá, la no menos clásica Cibeles con su majestuoso Palacio de Comunicaciones, la alegre y castigísima Calle de Alcalá, el inmenso y severo Palacio Nacional que domina la ribera del Manzanar, el cual cruzamos por el castizo Puente de Cebojo. No tardamos en alcanzar el pueblo de Navalcarnero, por cuya bien trazada plaza nos internamos nuevamente en la carretera. Tras estos planos altos, la cámara ya no remite a la mirada de los turistas, sino que está trabajando para el espectador. Nosotros vemos más que los protagonistas del cortometraje. Tenemos más información. Pronto llegamos al castillo de Maqueda, residencia señorial del siglo XV con un recinto pétreo de esmosas torres. Pasamos al siguiente, que no tiene desperdicio, por lo que ahora veremos. A lo lejos divisamos el castillo de Oropesa, uno de los más bellos y típicos pueblos de la región, rodeado de frondoso arbolado y frescas praderas. Entramos en el parador del Patronato Nacional del Turismo. Van al parador. Con su hermoso palacio, el de... Aquí debe haber un corte. Cerca del palacio, la iglesia de la Asunción, de puro estilo renacimiento. Y al operador le gustaban mucho las cigüeñas. Les dedica tiempo. También a los turistas, creo yo, ¿no? Característico. Emprendemos de nuevo la marcha para hacer una breve visita a la gartera. Y aquí vamos a ver dos tipos de mujer. La mujer rural y la mujer moderna. El objetivo de nuestra cámara sorprende la vistosa charla de dos lagarteras. La vemos en medio de las dos. Fíjese, una España, la otra España. He aquí una bocita con indumentaria nuptial que se despide alegremente de sus compañeras y amigas. Ahora vemos el otro clip y ya es el último. Proseguimos la ruta por verreno accidentado por lo montañoso y bordeamos parajes erizados de inaccesibles picachos. Estamos a 400 metros de altura sobre el nivel del mar. He aquí un puente romano. Llegamos al pintoresco puerto de San Vicente. Atención. ¿Qué les parece? El burro y el descapotado. La ermita del humilladero, construida a principios del siglo XV, de estilo gótico, era el punto de descanso para los cautivos redimidos de Argel, Túnez y Berbería, que, ufanos por los favores recibidos, venían a humillarse antes de entrar en el santuario. Surge ante nosotros como una visión extraña el pueblo y el monasterio de Guadalupe, cuyas campanas nos saludan. Bien, pues para acabar, solo comentarles que ese desarrollo del documental etnoturístico habido durante la Segunda República fue truncado, como tantas otras cosas, por la llegada de la Guerra Civil y, posteriormente, como ya saben, en los años 50 se desarrollaría mucho el documental turístico y en los 60 se daría lo que se dio en llamar el boom turístico, cuyos efectos llegan hasta hoy. Pero eso ya es otro tema muy digno de analizar y que, sin duda, se analiza y es tema de otra conferencia. Muchas gracias. Ahora sí que llega el momento de las preguntas o de comentarios, Yo quería decir, no es una pregunta, es un comentario. Cuando estudié en la Filmoteca Nacional, seleccionando algunos de los fragmentos que están ahora en la exposición, es verdad que vi esta última película que has puesto que me pareció realmente buena. O sea, no solamente dices, ah, me están contando algo, sino que me lo están contando bien. Porque había mucha diferencia, yo sí que lo vi, entre los fragmentos que hemos seleccionado, en concreto estoy pensando en el si han visto la exposición, hay un fragmento de Santander de una de las películas hechas por el PNT, que es lento, lento, lento incluso en los títulos, eso es una cosa tremenda. Y como contraposición, inmediatamente vi este otro, que se ve realmente que el director tiene un don especial para contar una historia, que es la que está contando, y que además hay alguna parte, y como creo que lo has enseñado brevemente, lo que pasa es que desde aquí lo veía mal, van por el coche y se ve una imagen desde lo alto, que se ve la carretera, que es como, es muy europeo de ese momento, el fotógrafo este, húngaro, que nunca me sé el nombre. El Tricerner. No, en Mojón, ¿cómo se llama? Ese nombre es... Polinari. Ese, Polinari. Ah, quería que decías el de la película, disculpa. No, el fotógrafo húngaro, que se ven las fotografías, también muchas fotografías allí suyas son muy geométricas, que se ve todo desde arriba. Y dices, este tipo de recursos estilísticos, por así decirlo, son muy actuales en ese momento. Claro. Y me pareció una película fantástica. No hemos podido encajar, pues, por falta de espacio, como todo nos ha pasado, pero me pareció, vamos, interesantísima. Sí, es que, en concreto, en esta película, el operador de cámara es Enrique Gerner, que estaba exiliado en España, vino de Centro Europa, yendo del nazismo, y se quedó aquí. Se llamaba Heinrich Gerner, pero ya todos le llamaron a Enrique, y fue maestro de muchos operadores españoles. Entonces, su gran talento se percibe aquí. Sí, sí, sí. Porque esas tomas aéreas, esa manera de concebir los encuadres, la manera de narrar, todo, está muy bien hecho. Pero, claro, también es el año 35. En el año 35, el lenguaje del cine ya estaba muy avanzado, y el cine español de la República, por primera vez, conecta con el público español, y por primera vez, desbanca, o está más tiempo, en las salas que las propias películas hollywoodienses, y al resto de países europeos, que siempre le habían comido el terreno. Es en los años 30, cuando se empieza a hacer un cine maravilloso en España, esto es un documental. Yo estoy hablando, sobre todo, del cine de ficción, cuando tenemos los Florian Rey, los Perojo, etcétera, etcétera, haciendo un cine magnífico. Y entonces, pues claro, se sabía ya mucho de cine. Y aquí se maneja bien. Esto es una película. No sé quién haría los documentales del Patronato. ¿De qué fecha eran? No lo sé, porque eran justo, yo creo que al principio del Patronato, pero bueno, pueden ser del 29, 30, pero se ve una... En el fondo son documentales bastante toscos, o sea, desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico. Pues eso, simplemente son tomas, son escenas, y sobre todo la lentitud, cosa que en este documental no se aprecia, ni mucho menos, porque es muy ágil, es muy recomendable de ver por todo lo que le dice esto. Está incompleto. Solo tenemos, me parece, que 12 o 13 minutos. Cuando llegan a Guadalupe, se ve un poquito el pueblo, pero no tenemos la parte que falta, que seguramente era interesante. Lo único, el documental, que está hecho, como he dicho, por Méndez Leite von Hafe, este señor estaba muy vinculado ideológicamente al pensamiento fascista, y entonces, él escribió un libro hablando del interés que tenía hacer documentales sobre España para atraer turismo, un libro que está muy bien, sobre cine, y él lo tenía clarísimo. Y eso, ya él lo ponía los ejemplos de Italia y Alemania, cómo estaban vendiendo turísticamente sus países bajo los gobiernos de Mussolini y de Hitler. Entonces, al final del documental, yo ya no lo he puesto, porque no daba tiempo, pero es muy interesante, empieza a hacer... Elige Guadalupe por algo, y Guadalupe representa la hispanidad, la raza, tal... Entonces, empieza a oírse, en el año 35, una voz que nos retrotrae o nos anticipa lo que va a ser luego la retórica franquista. Y a mí me daban escalofríos cuando veía el documental, porque yo digo, no ha empezado la guerra, y cómo se nota ya, cómo está calando entre algunos sectores esto. Como documental es estupendo, y además logra muy bien su objetivo. Pero el discurso del final ya está desvelando la ideología de este hombre que, por otra parte, sabía muchísimo de cine. Él era crítico y escritor y soñaba con hacer documentales de ese tipo. Supongo que todo se truncó luego. Claro, también para él, porque ya no sabemos que hiciera ningún documental más. Pero, independientemente de eso, que no quería yo decirlo, pero ha salido a colación, porque ya, pues, enseguida... No es un demérito. Quiero decir que para los objetivos del documental, como documental turístico, está muy bien. Es decir, la obra de arte puede entenderse independiente de su creador. Nosotros, porque Lenny Riefenstahl fuera una nazi, no podemos negar que sus películas son joyas. Es que no tiene nada que ver. Ahora, otra cosa es que, pues, reconozcamos que las inspiraba y al servicio de que hay ideologías tan puestas. Entonces, en ese sentido, nos parece abominable. Pero todo lo que Lenny Riefenstahl ha enseñado a los cineastas, no se lo quita nadie. Una cosa es la técnica y otra cosa es el discurso. Entonces, hay que diferenciar las dos cosas, claro, claro. Y luego, vamos, que no sé si tiene mucho que ver con esto. Yo lo estoy asociando todo como está esto casi terminando. Cuando hace tiempo yo pensaba en la posibilidad de hacer esta exposición, que creí que nunca se iba a poder hacer y tal. Yo siempre pensaba poder empezar al principio de la exposición con una escena de una película que a mí me gustaba mucho, que es la de Carta de una desconocida. Carta de una desconocida. Sí, hay maravillosa... Hay una escena, y eso igual tiene un poco que ver con... El precine, el precine, ¿no? El precine, exactamente. Con el precine y con lo que puede ser, no sé, la fotografía estática, pero que empieza a tomar movimiento. Hay una escena en la que Luis Juján, que es el protagonista, está con esta que se ha morto hace muy poco. Joan Fontaine. Joan Fontaine. Y ella está obnubilada, está entusiasmada, porque es el amor suyo de su vida, y entonces él no lo sabe y está como intentando conquistarla. Y entonces están en un bar de Viena y hay una escena que es bastante larga, porque puede durar tres o cuatro minutos en las que hay una especie como de atracción turística dentro del bar, en la que el dueño del bar, mediante una bicicleta, va pasando escenarios. Ellos hacen ver que están sentados como una especie de vagón de tren y por detrás van pasando, exactamente. ¿Y dónde quieres ir ahora? Pues quiero ir a Venecia, porque mi padre siempre me quiso llevar. Y a mí es una escena que siempre pensé, digo, Jolín, si pudiéramos empezar la exposición con esa escena, que era como muy evocadora y que además tiene mucho que ver con la imagen, porque es una imagen quieta, estática, si no le das la bicicleta, si no le empiezas a mover, porque son como una especie de carteles, de escenarios, y era una imagen que me gustaba mucho, pero bueno, eso al final no se pudo. Pero hemos podido otras muchas cosas que tampoco las veía tan posibles. A mí me ha gustado mucho la exposición de Carolina, me ha interesado bastante y me daba mucha pena al final, cuando hablabas de esas exposiciones del Patronato Nacional de Turismo y tal, la fotografía y tal, y yo decía, ¿y dónde está el cine? Todavía no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta. Estaban haciendo documentales turísticos, pero no los incluían, todavía no habían percibido eso y eso que en los años 20 ya sí hay un salto ahí por el interés por el cine, empezando por el propio dictador Primo de Rivera que encargó documentales y demás, pero han tardado mucho en darse cuenta de que el cine es importantísimo como generador de interés turístico. Yo, de todas maneras, no sé si se me oye, ¿se me oye? Yo, de todas maneras, es que creo que no está ligada todavía la documentación porque sí que he encontrado, rastreando, sobre todo en el Archivo General de la Administración, que se encargan fotografías que van a ser luego utilizadas en documentales y también he leído ya en la Comisaría Regia del Turismo uno de los conceptos que había en el presupuesto era para cintas cinematográficas. Lo que pasa es que no sabemos, bueno, yo al menos desconozco absolutamente qué se rodó o qué se hizo con esas cintas, porque hay una desconexión entre esos datos y lo que se conserva. Pues ahí es lo que he hablado yo tantas veces con Ana Moreno Garrido, que hay que hacer mucho trabajo de archivo. Es un trabajo durísimo, es para tener mucho tiempo, una buena beca, venirse a Madrid, meterse en el AGA e a investigar, pero hay que dar clases, hay que... uno no tiene esas becas maravillosas, en fin, ya sabemos, ¿no? Si todo lo que él haga guardara se pudiera realmente digitalizar, que pudiéramos disponer de ello en las universidades, irlo explorando poco a poco, nos íbamos a encontrar con muchas sorpresas, porque ahora nos movemos todavía un poco a ciegas, entre que el 90% de estas películas o más antes han aparecido y que luego la documentación pues no está bien explorada, no está bien contrastada, analizada, tenemos mucho trabajo por delante. Una pregunta, ¿cuántas se conservan más o menos de esta época? Poquitas, sabemos de su existencia por la prensa, pero yo conocer, conozco, pues, cuatro o cinco, y había bastantes. Hay un libro que se llama El Cine de la República, creo que es... Hay varios, ¿no? Pero es en el de Roma, que ya tiene unos años, donde él hablaba de un grupo de documentales turísticos, pero yo creo que hablaba de ellos por el título, porque algunos que incluye ahí y luego los ves y dices, esto no es, pero la mayoría está no es tan incompleto, también hay que rastrear bien lo que son los fondos de Filmoteca Española, que también es una joya que tiene poco presupuesto, poca gente trabajando ahí y para restaurar, todo esto tenía que estar restaurado, guardado, pues como guardáis aquí en la Biblioteca Nacional, los incunables, eso tenía que estar, porque el cine es patrimonio cultural igual y voy aquí a hacer una defensa del cine para ver si de una vez por todas crean un organismo para defender el cine equiparable a la Biblioteca Nacional para defender los documentos escritos, porque es que Filmoteca Nacional es que es un apéndice del Ministerio de Cultura, un apéndice pequeñito que no tiene ni presupuesto suficiente para todo lo que hay que hacer ahí. Luego hay otra cuestión, en el cine está el tema de los derechos y buena parte del cine español, como todos sabemos, ya sabemos de quién es. Ustedes saben que era de Enrique Cerezo, que aparte de ser dueño del Atlético de Madrid, pues tiene muchísimo cine español. Va a sacar ahora, va a sacar una colección de 300 títulos digitalizados en alta definición y tal, pero espero que no sean, ojalá y no sean las películas de siempre, ojalá, porque hay mucha joya ahí escondida que conviene desde luego, de antes de los años 40 va a ser que no, porque yo lo que he visto que anunciaron en la televisión eran cosas que has visto en malas condiciones, pero las has visto y desde luego en este tipo de material prehistórico casi, ahí no se meten, al menos por lo que yo he visto. Claro, porque se piensa, tú lo has dicho, se piensa que es prehistórico y ya, todo lo que no sea histórico, pero no es verdad, el cine de los años 40 es interesantísimo, volvemos a lo mismo, no por ser un cine hecho durante el franquismo es necesariamente un cine franquista, los cineastas se las ingeniaban para decir las cosas en las entretelas de la película y entonces es una España que tú estás viendo aquello y ahí ves a tus abuelos, a tus padres, tu vida y si todo eso no lo conocemos, no sabemos quiénes somos, entonces todo eso hay que recuperarlo, pero no sé, no sé dónde hay que decirlo, a mí me gustaría poder decirlo en muchos sitios esto, a ver si las instituciones se van animando, yo estoy encantada de poderlo decir aquí, se van animando y realmente se toman interés y se toman en serio. Yo esto lo quiero decir porque sí que ustedes ya lo han oído, pero si conocen a alguien que le interesa esta conferencia o la conferencia o las charlas que hemos dado la semana pasada o de otras cosas, estas charlas se cuelgan en YouTube, YouTube, entonces alguien lo puede escuchar, no, no, yo una de las cosas que y la dije la semana pasada y cada vez que he hablado en algún sitio lo he dicho, a mí hacer una exposición me parece una cosa bonita, si queda bonita como es este caso, es mucho trabajo y es excesivo trabajo si queda nada más que eso, o sea, lo importante tendría que ser que que de alguna manera llegara a oídos más importantes que los nuestros y se darán cuenta de lo importante que es que las instituciones que conservamos la documentación tengamos esta documentación lista, preparada, ya para que llegue el investigador y no tenga que dedicar el 90% de su tiempo a buscar esa documentación porque eso es mucho tiempo para un investigador investigadores que no cuentan ni con becas ni con salarios ni con absolutamente nada de nada ese trabajo tiene que ser nuestro y eso es lo que lo que deberíamos intentar conseguir o sea, no sé, en realidad tanto archivos como bibliotecas como museos ofrecemos la eternidad como aquel que dice si lo intentamos bibliotecas y museos si tú quieres la eternidad tienes que haber hecho algo o sea, haber escrito algo haber hecho una estatua cualquier un archivo ni siquiera necesitas haber hecho nada porque lo tienen todo allí tienen toda tu vida y tienen toda tu historia más nos vale que lo conservemos bien y que realmente lo ofrezcamos como debemos que eso ya eso sí que ya es tarea nuestra vosotros tenéis que hacer otra cosa claro, claro, claro sí, estoy completamente de acuerdo en cualquier caso debemos estar orgullosos de la biblioteca nacional a ver cuando hay una filmoteca nacional con mayúsculas también y yo creo que hacéis una tarea maravillosa y todos los que venimos aquí nos sentimos muy bien tratados eso lo intentamos a veces lo conseguimos nosotros mismos una pregunta tiene una pregunta bueno, buenas tardes me parece muy interesante la exposición esta pregunta es para Antonia porque cuando estabas tratando el tema de la exhibición de todo este cine vinculado al turismo se me plantea la duda de realmente en qué soportes se exhibía y a qué público se exhibía porque comentaste un poco que realmente el cine más comercial o más cine de ficción que era el primero que tenemos esa imagen durante la primera parte del siglo XX de esas salas abarrotadas efectivamente todo el mundo hablando chillando con la película ¿en qué cabida tenía este tipo de cine más dedicado al turismo? ¿se proyectaba antes de las películas de ficción o tenía otro tipo de soporte? bueno son cosas diferentes es que las lo que he dicho es que las primeras películas en un porcentaje alto que eran las vistas pues eran en realidad documentales turísticos sin pretender serlo daban noticias sobre distintos países y esas películas se exhibían pues en los mismos espacios que el resto del cine en salas pequeñas en espacios al aire libre allí donde se pudiera colgar una tela blanca que hiciera de pantalla no existían todavía las salas cinematográficas como tales entonces eran películas que además los exhibidos los que las realizaban las vendían los primeros años no las alquilaban las vendían y entonces los operadores iban itinerantes por distintas ciudades y pueblos las proyectaban una vez y otra vez y otra vez hasta que se quedaban machacadas y echas polvo y desaparecían y otra cosa y otra película por eso buena parte del cine ha desaparecido de este cine primitivo y el que quedaba cuando llegó el sonoro como todavía el cine no tenía estatuto de arte pues se destruyó en buena medida por el bromuro de plata que lleva la solución fotográfica para quedarse con la plata por eso en todo el cine mundial más del 90% del cine mudo está perdido entonces otra cuestión es luego ya los documentales de los años 20 y de los años 30 bueno no sabemos muy bien cuando se yo creo que se se proyectaban en sociedades de viajeros en institucionalmente en ferias en actos oficiales por ejemplo este que hemos visto de Mallorca que parece que parte de una iniciativa privada pero con apoyo institucional y en el caso de el último de por tierras de Zamora y la ruta de Guadalupe pues parece que están dedicados al público español esencialmente porque no tenían en principio claro el de Méndez de Leite está pensado probablemente para exportarlo pero lo cierto es que llega la guerra y todo queda totalmente todos los proyectos pues quedan truncados entonces en ese sentido tampoco sabemos mucho más pero yo los otros documentales los etnoturísticos como la ruta de Guadalupe están hechos por cineastas que encajan muy bien con esa idea republicana de los primeros años de la república del bienio hazañista donde se intenta elevar la cultura del país que los españoles conozcan su propio país dar a conocer todo el progreso que el gobierno está intentando traer al país por medio de infraestructuras de obras de mucha envergadura y también conectar conectar las distintas regiones de España a partir del conocimiento de las mismas por parte de los habitantes que no podían desplazarse demasiado ni hacían mucho turismo interior entonces esto enlazaría con esa visión ya del 98ismo del siglo anterior del interés por lo regional que tuvieron los pintores por ejemplo por Sorolla cuando hace toda la colección para la Hispanic Society pues retrata España entera o por ejemplo pues los literatos la generación del 98 viajó muchísimo tenemos a Zorín un amuno que viajaba muchísimo y que dejaron libros ahí escritos porque les interesaba esa diversidad cultural de España pero también darla a conocer como experiencia y romper el estereotipo un poco romper y animar también a esos sectores más cultos de la población a ser generosos con aquellos que no lo eran y de alguna manera pues intentar transformar y elevar el nivel cultural del país recordemos lo que he dicho que creían que el cine podía transformar la sociedad una manera de transformarla era darla a conocer y ver esos contrastes entre lo rural lo urbano ver el progreso etcétera solamente recordar que en el aspecto divulgador del cine es muy importante misiones pedagógicas que igual que iban con el teatro y con todo había un tren que se dedicaba a recorrer España con todas las películas que podían ser de ficción y propios documentales o sea es una labor que se ha estudiado menos en el aspecto de misiones pedagógicas pero que tuvo un papel muy importante en el desarrollo del cine y de la exhibición de él absolutamente de acuerdo absolutamente de hecho hay bueno pues todo Valdelomar y todo lo que se hizo ya se ha estudiado un poquito y se conserva en la película Estampas que es una maravilla y que desde estos años recogiendo como los misioneros que se llamaban estas personas generosas que iban a llevar pues su a llevar la cultura por las aldeas perdidas de España precisamente tengo un artículo que se llama el documental de la segunda república como lo titulo no me voy a acordar que desastre pedagogía o promoción turística opciones de compromiso en el documental de la segunda república española y por qué lo titule así porque comparaba comparaba la película Estampas con la de Méndez Leite entonces hablaba de eso unos entregados y otros pues luciendo pues esta diferenciación de clases sociales sí muy es verdad estoy completamente de acuerdo es importantísimo en ese sentido bueno pues ya nos echan agradecerles a todos enormemente que hayan venido combinarles a que vean la exposición si no lo han hecho a que compren el catálogo que es estupendo que todo lo que quieran preguntarnos a través de de la web de la Biblioteca Nacional a través del Visor Romántico pueden hacerlo cuando quieran si tienen algún tipo de propuesta que hacer y todo lo que podamos ir haciendo lo iremos haciendo muchísimas gracias a todos gracias